Hola amores, soy Serene y bienvenides a un nuevo video En el caso de hoy vamos a estar rankeando mis looks de mi era soft grunge o tumblr entre 2003 y 2015 ¿Cómo están? Yo estoy en plena semana del buff, esto lo estoy grabando el domingo Esta semana arranca lo más heavy, pero creo que estoy preparada No sé si descansé tanto desde el fin de igual porque ayer trabajé Pero hoy tampoco dormí mucho, bueno no sé, voy a intentar dormir temprano Aunque voy a ir a la eliminación de gran hermano, así que no creo que pase Pero bueno, aquí estamos Para esta ocasión traje un video un poco más descontructurado Me parece interesante porque el otro día estuvimos hablando justamente del retorno del 2014 Y del soft grunge o el estilo tumblr Y esto me hizo tener que volver a ver un montón de fotos de esas eras mías Y nada, me pareció muy gracioso No estoy horrorizada por el regreso del 2014 Que en realidad ya sabemos que no es un regreso tal cual Sino que es una resignificación de esos elementos y de esas tendencias Que de hecho ya con los pocos desfiles que vi todavía porque recién empezó el buff Lo pude ver un montón en Koshyuko, también en Prune Como muchas prendas que yo tenía alguna que era igual Por ejemplo no sé, estuve viendo mucho legging o mucho skinny jean Que eso tipo no sé, o sea la verdad que prefiero no usarlos porque siento que hoy me es más cómodo, más suelto Pero tal vez un legging si es cómodo lo puedo usar Y me gusta más tirarlo para el lado de tal vez unas medias para usar debajo de una falda o un capri o lo que sea El capri no me molesta, debo admitir Pero bueno, volviendo a esto de mi época 2014 La verdad que fue un momento muy divertido para mí a la hora de vestir Porque yo ya desde como 2011 venía como recontra metiéndome en Tumblr Pero cuando entré en la secundaria, al tener como más libertad, al tener más tiempo sola Al salir a fiestas con mis amigos y que mis padres como que no pudieran estar tan al tanto de lo que yo hacía Me ponía lo que quería, me vestía como me gustaba Como que pude empezar a jugar con ese lado de la indumentaria De decir, no me importa si salgo en bolas No me importa si pongo algo que no combina para nada con lo otro según los estándares de lo que combina o no No me importa si me pongo algo demasiado informal No me importa si uso el mismo par de borcegos hace 45 años que está hecho No me importa, lo voy a hacer Y eso me parece como algo súper lindo y súper rescatable de esa época Por lo menos en mi vida También yo para ese momento, ya desde como los 10 años Escuchaba mucho, mucho, mucho otro tipo de música que tal vez no escuchaban los chicos de mi edad Por lo general, mis compañeras Yo desde 2010 ya había entrado mucho en el mundo del hard rock Y me había vuelto súper fan de bandas tipo Easy Easy, Guns N' Roses, The Flippard Que de hecho al día de hoy es una de mis mundos favoritas Amo Hysteria, tipo mi canción favorita en toda la historia después de su cheloma Soy una basic bitch También me gustaba mucho el sé, tipo Led Zeppelin, Whitesnake, algo más tipo Poison como glam rock Y ya para 2013-14 me había interiorizado en el mundo del grunge Entonces había sumado Nirvana, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Silverchair Como otras bandas un poquito más alternas de otro momento histórico Así que, bueno, esto se vio reflejado en los cambios, digamos, en mis looks Igual también, obviamente, escuchaba otras cosas más comerciales No era tan única y diferente Porque también escuchaba a Lana del Rey Escuchaba a Taylor Swift O sea, siempre escuchaba a Taylor Swift Nunca la dejé de escuchar desde los 9 años Así que también esas influencias se veían en mi indumentaria Pero siempre como que el estilo Tumblr me había recontra... Me había bajado de línea, pero bien O sea, me había remarcado para fusionar esos dos mundos Para ese momento todavía no escuchaba de 1975 ni nada de eso Eso lo empecé a escuchar más tipo a los 16 años Porque nada, para mí como... La música de banda era la música que yo escuchaba que era más tipo... Como música más vieja Voy a empezar con la primera imagen Que creo que es del año 2013, pero principio Casi 2012 Es decir, yo tenía 14 años recién cumplidos Y estaba en una muestra de canto La remera que tenía Me la había comprado en un local de ropa Que me acuerdo que quedaba cerca de casa Que ahora ya no existe Que vendían todas prendas, accesorios, etc Sublimados con bandas Pero a diferencia de como de la remera de tipo metalero Eran como prendas lindas O sea, la molería era re linda Como que la podías usar Sin tener que tipo ir a una remera básica Como que tenía molerías bellas De hecho, ahí me había comprado una cartera de los Beatles Que era como así larga Y tenía las cuatro caras Y era preciosa No sé dónde está la cartera, creo que la vendí Pero era hermosa Los momentos de los Beatles también escuchaban Aquí no escuché a los Beatles Pero esta remera me gustaba un montón Creo que decía Kurt En el lado derecho Yo decía Kurt Y era como un fucsia Y del lado izquierdo estaba como esta foto De Corco Bain tocando Así como medio en sepia Tenía colgado un collar Que no se nota Pero era como un escudito De los Guns N' Roses Y bueno, los Rosarios Pero el look Haría un 7 Mi gelo es así Tipo es ondulado Ahora, bueno, nada Está decolorado Entonces claramente Igual un poco de onda se ve Pero yo tenía como casi rulos Y ahí lo tenía bastante tirando a dorado No me hacía gran cosa Tal vez me hacía algunas mechas O me ponía tipo agua oxigenada Sano siempre O tipo manzanilla El puro rubio El tío Nacho Todas esas cosas Segunda foto Esta me acuerdo que fue en un viaje A Uruguay con mis padres Creo que acá ya Tenía 13 o 14 Bueno, por ahí Y nada Este era un buzo Que de hecho Se lo regalé a Miranda A una amiga Y se lo volví a pedir No me lo dio todavía Pero se lo volví a pedir Porque es fascinante Ese buzo Y en un momento Me lo quise deshacer Y después me arrepentí Entonces se lo volví a pedir Mirando así Es esto Devuélvemelo Porque me trae muchos recuerdos Como que me hice la La cocorita La solté Y después dije Ay no Que buzo hace tanto Ese buzo Tipo Aunque no Yo no sé Lo amo Que es un buzo De los Guns Que tenía adelante Que decía Guns N' Roses Y atrás tenía el logo enorme Como en una especie De serigrafía Muy gordita Como la tinta Era como bastante Acolchonadita Y era precioso No era largo Tipo no me tapaba la cola Pero era como Muy fachero Para ese momento Lo usaba todo el tiempo Mis auriculares Amarillo fluido Y unos shorts Que también usaba siempre Y esas Converse Fueron mi segundo par De Converse Las primeras eran como Rojas gotita Y eran como grises Y tenían todos Tipo muchos ojales Creo que las sigo teniendo Pero no sé dónde Porque las he usado Como para Las situaciones Que tenía que tener Un calzado Que se manchara Fácilmente Y tiene todo Tipo como Ojalcitos Así Y es de un denim Medio gris Bueno Está bien No sé yo Bueno Esta foto Se trataba Yo en un momento Como que dije Voy a aprender a coser Y de hecho Aprendí a coser Y cuando aprendí a coser Me parece que el orden De estas imágenes Algunas están medio mal Porque Hay otra prenda Que hice antes de esta Pero Esta fue Uno de los monos O sea El primer mono Que hice en mi vida Y para este entonces Yo como que me planteaba Vender las cosas Por Facebook Que obviamente No me compró Nadie Porque nada Era un sé Como que Era chica Yo deliraba Yo ya marca Hacía estas publicaciones Así medio collage Con las prendas Que iba haciendo Como dándoles Medio una estética Y esta Creo que le había puesto Así como mono lana De hecho La foto de la De la izquierda De arriba Es literalmente Intenté imitar La pose de lana del rey Y a la derecha Esto y ya se ve Usando la corona De flores Y unos antiguos Así medio De la época Que eran redonditos O sea De ese estilo tan Pero look Daría un 7 Esta foto Con el sombrerito Ya no sé No sé qué decir Tenía una remera De los Gans También Creo que ahí De hecho Estaba por ir Bueno después La vamos a ver entera Pero ahí Estaba por ir A mi book De 15 años Que mi book De 15 años Tuvo como 4 o 5 Partes distintas Y esta era una Después ya más adelante Lo vamos a ver Porque las puse Medio en desorden Pero esto era año 2014 Más o menos Con la tira Del corpiño cayéndose Ese era un detalle Muy mío Siempre usaba corpiños Como muy llamativos Usaba unos push-ups Enormes Que tipo eran como Lesbretel negro Pero el push-up era Animal print De la historia Así que Fluo Y nada No sé por qué usaba Esos corpiños Tan incumos Pero bueno Me quedaba facer A la Ayer Le haría un 7 Bueno esta foto Me parece que es Un poquito antes Me parece que es año Tipo 2013 Fines Principio de 2014 No Más 2013 Esta foto Nada Este top me encantaba Lo había comprado Tipo en un supermercado Y esta Muy en la de chokers O sea Tipo el choker De plástico negro Con el choker De margaritas Era como Un 6 Acá tenía el pelo Re corto O sea Lo tenía como Lo tengo ahora Yo de este O sea De ese largo Después en 2017 Con la tintura Con el de plástico Y tenía ese collar Y tenía ese collar Que tenía como un ¿Cómo se llaman Esos bichitos? Sale el foco No es el foco Yo sé que tienen un nombre Pero bueno No me acuerdo Y ese collar Lo sigo teniendo Lo tengo acá atrás Nunca más lo usé Por supuesto Pero lo amo Y nada Creo que lo re usaría No me gusta mucho La cinta que tiene Le pondría otra cinta Y la remera esa Me acuerdo que la compré Vintage Y tenía como Cuellito de remera Y se lo corté Que después me arrepentí Tipo completamente Porque quedaba mucho mejor Con el cuellito de la remera Que ahí quedó como Medio desbocado No sé No me gustó Y esa remera Sigo teniendo la tela Porque ese batik Me parecía fabuloso Y también las estampas Esas de Allianz Estaba como Seis Pasando a esta foto Bueno Esta era una blusa Que usaba como vestido Pero me quedaba Corti corti Y creo que eso Es para un casamiento La verdad que O sea Los zapatos Me matan un poco Porque eran tipo Esos Acharolados nude Con un taco Anchísimo Y una punta redonda Que la punta no me molestaba Pero el taco Pero si me gustaba mucho Y la verdad que Sigo bancando Como el El look de Tipo El vestido corto Creo que le moría Como un 8 de 10 Pero bueno El taco así Y el pelo Mitad rubio Mitad morocho Arruinan completamente el look Bueno Este look Me es medio Old money De pronto Porque la remera rayada Tipo el collar dorado O sea Un poquito más Que old money La funda de Chanel Que yo la usaba Le he dado uso A esa funda De una forma La cartera esa Que creo que la sigo teniendo O sea La encontré Un tiempo La usé Me di cuenta Que se estaba Descascarando la tira Y la guardé Y la guardé En algún lado Pero ahora No la encuentro Y tipo Estoy dudando De mí misma De si la guardé O qué pasó Con esta cartera Pero esto Fue hace menos Un año Así que tipo Debería estar Por algún lado En algún momento Y las chanclas Y las chanclas Esas que les he dado También un uso Tremendo Yo a este look Le daría También Uno Muy bien No sé yo Bueno Este look para mí O sea Es re básico Pero tal vez un 9 Porque lo parece Como muy clean La foto Tipo me gusta Me parece tierna Tiene un guay De lana Esas remeras pelutitas Que ahora solo tengo una En un momento Supe tener más De hecho Esa la compré En Gollister Y cuando la compré Había una rosa Pero no sé por qué Elegí esa Porque estaba más dark Pero la rosa bebé Era tan bella Pero bueno No importa El collar con la Con el cristal De la buena bebé Era porque Oye ya Esotérica En ese momento Y una especie De showing calza Negro Que me acuerdo Que lo había ido A comprar una marca Que estaba re de moda Como en Instagram En ese momento Que se llamaba María André Dabuti Que tipo como Que me aparecía Todas las cosas Que tenían eran Re como Tumblr Y re como cosas Me parecían yankees Pero no Y Lo había comprado ahí Y era una calza Calza showing Que me quedaba Me hacían una cola Divina Bueno 9 de 10 Ponele Un montón 9 de 10 Parece 8 de 10 Bueno Esta era otra Remera de las que tenía De Aliens Que también me encantaba No sé Estaba obsesionada Con el Alien Vieron que yo les dije Que 2014 Era tipo El ícono del 2014 Era el Alien Bueno Aquí está 45 veces Remeras de Aliens Esta foto La sacan de Country Con el selfie stick Un ícono Muy del momento La verdad que el look Es nada más Anteojos chokers Y remera No se puede rankear mucho Pero me gusta mucho Esa remera Esa remera No sé dónde está La verdad Esa no la vi Tal vez Que no le encantó No tengo ni idea Pero a ese le daría Un 9 Por el esfuerzo También el Poso con el cristal Tiene una lógica La foto es medio mala La foto es un 2 Pero el look Si hubiese estado Foteado bien Va Bueno Este es un look De Navidad Que la consigna Era ir de blanco Esto me devuelve un poco Esa falda La vendí hace poco La falda es divina Es muy linda El top Parece que estoy en lencería Era muy apretado Era muy transparente Era como una banda Y tenía el corpiño Abajo Que me levantaba Todo así Era como un montón Para una escena familiar Navidemia Pero la falda era preciosa Valga Valga decirlo Los aros y el collar No tengo palabras O sea No No Son un cero Son muy feos Tipo ese color coral Me hace mucho daño A la retina A este look Le daría un Tres Igual me re gusta Como me queda la falda Y el top Pero el top Es para otra cosa Es para salir al boliche No para ir a comer Con tu familia A Navidad O sea Raro Con mi sobrinita Que en ese momento Tenía 5 años Raro Este look Era mi look Así como Caballito de batalla Para salir al boliche No era muy salidora Pero a veces Iba como medio matines A veces Iba más medio A fiestas egresados Y esto era lo que me imponía Lo daría Era un top De encaje Manga larga Blanco Estaba obsesionada Con el encaje blanco Y la transparencia No sé por qué Ahí ya había Como empezado a agarrar Esta manía De todo lo que estaba De moda en negro Empezar a usarlo En otros colores Para como Salir un poco de la norma Con estos collares dorados El short Era espantoso O sea Quedaba bien Era cómodo Porque era súper elastizado Pero el denim Era malísimo Yo tenía un montón De shorts Que eran como de levis Y eran rígidos Y hacían como una buena silueta Tenían como su buena Su buena forma La tela era rígida Pero ese era espantoso Pero lo recontra usaba Porque era cómodo Medias Que no sé De otra persona Son transparentes Y esas plataformas Que Mejor perderlas de vista Un ladrillo blanco Raro Pero para mí No está tan incorrecto O sea Como que no Tipo Entiendo lo que me pasaba En ese momento Con ese look Cambiaría tal vez Los zapatos Por unas zapas O algo más chill Y el short Por algo Un poquito Un poquito mejor Vale vintage Pero así En ese mismo tono oscuro Sin tanto nevado Tal vez Y en tal caso Le daría Como un 6 Está bueno Como que es básico Pero está bueno Para salir Sirve Pero las plataformas No please Este look Es el primer Bueno por eso dije Que antes puse mal el orden El primer vestido Que hice en mi vida Quiero un vestido Que hice con ayuda De Marisa Que es básicamente mi tía Es una amiga de mi madre Pero que me enseñó a coser Que pasé un montón de tiempo Con ella Y la amo Y ese fue El primer vestido Que hice Que la verdad Que quedó re lindo Lo usé hace no tanto tiempo No me acuerdo Para qué lo había usado Pero lo usé Tipo en el año pasado O algo así Y bueno Lo único que me molestan Son los tacos Obviamente También me molestan La diferencia de color Entre las medias Y los brazos Tipo ¿Qué les pasaba A esas medias? ¿Qué eran? Efecto bronceado Raro Eso para mí Era la arruina Totalmente El pelo Lo tenía lindo Lo tenía re oscuro Pero no sé Estaba lindo De pronto Daba un matizadorcito Para que quede Meno naranja Pero estaba lindo Yo este look Solo el vestido Le daría un 9 Porque es divino Pero la media Los zapatos El collar No sé Bueno Este kimono Que se ve acá Fue una de las primeras Prendas Que dije Como estoy obsesionada Con esa prenda Me la tengo que comprar Había en un local Así de barrio Que no era ninguna marca En particular Me lo compré Y lo usé Hasta Nada El borde De la M-Word El estampado Me parecía precioso Sostengo Me parece muy lindo No le es medio chillón Pero estaba lindo Las flores eran bellas Y el top es el mismo Que usé para navidad Antes Era como Súper apretado Pero con el kimono Quedaba bien Porque Un poco Disimulaba el hecho De que me quedaba Tan ajustado Y el escote Era tan profundo Volvemos Con la piedra En ese caso Piedra de luna Este look Me acuerdo que lo usaba Medio con short de jean O jean largo Me parece un buen look Esto es polémico Esto es muy Indies list Es muy año 2014 Todo eso Es muy año 2014 La bufanda roja Yo la usé Como para darle un touch Era de mi madre Para mí de hecho Ahora viéndola Como un poco desentona Hubiese usado otra Pero entiendo Que le quería dar Un toque de color Ese buzo De complot Que era tipo Un suéter largo Que me tapaba la cola Manga larga De un hilo Como finito Lo usé Hasta quemarlo Lo amé Pero ya al final Estaba tan desgastado Que daba asco Y la campeona Era de Cuesta Blanca Toda con tachas acá Me la había comprado Porque querían así Porque se la había visto A Taylor Monsen Que era tipo Mi rol a seguir Pero el look No me gusta tampoco Le haría un 7 Le sacaría la bufanda Y le pondría otra cosa O algo medio dorado Más finito No sé De esos borsegos Les di mucha también Este look En realidad No es un look Es que fui a una fiesta Me emborraché mucho Con 14 años Ahí está el lado mío Una compañera De colegio Que después nos peleamos Pero ahora está todo bien Que me estaba miedo Haciendo de mamá Porque yo estaba Pasadísima De alcohol Y un compañero Alcoholico Me había prestado Ese buzo Porque tenía frío Estaba toda despeinada No se había lanzado Pero bueno Un horror Eso es un horror Ya no quiero ni Recuerden a correrlo 1 de 10 Este look Era un remerón negro Que creo que era De mi madre Las trenzas Me quedaban muy lindas Y ese mini Que lo sigo teniendo Que era de mi abuela Es básico Pero funciona Haciendo un 7 Esto bueno No entiendo La necesidad De sacar la lengua Así Y levantar Tipo O sea Raro La remera esa De Jack Daniels La usaba hasta Para entrenar Me hacía la recantera Tipo Yo tomo whisky Y había tomado Tres veces Mi vida Era menor de edad Pero acá en Argentina Como que Es como que la gente Empiece a tomar Un poquito antes De los 18 Pero bueno Me gustaba mucho Esa remera También medio Me había inspirado En Taylor Monson Porque creo que tenía Una así Y esas pulseras de tacha Tenía 400 mil Ya las venan de nuevo Bueno A ese No sé Lo dieron 16 De 10 Pues básico Como que no se ve nada Así que Está bien Este es un look De fiesta de 15 Esas medias También las he usado Con shorts De una forma Tipo todos los días Les usaba Se hicieron bolsa Pero la verdad Que las medias Estaban muy bien Los tacos O sea También las usaba Un montón Y eran cómodos Pero Nada Ya tipo Lavado tinadito Para mí No sé Como que No lo puedo ver Con los ojos de hoy El vestido Estaba bien Me gustaban Las lentejuelas negras Pero de acá Para arriba O sea El encaje Que tenía acá Y el collar Con esos pinchos grados No Menos Mucho menos Para mí Si tapás Como La parte Desde acá Para abajo Está re bien Un 8 Pero ya eso Es un 5 Bueno este look Porque los bordes blancos Ya en todas las fotos anteriores Están Pero un horror El borde blanco Este look era como Más de calle Yo ahí Como que había Softly Dejado de ser tan dark Todo el tiempo Antes me vestía Como vieron En todas las fotos anteriores Todo el tiempo Ya acá no tanto Me puse una camisa De mi madre Con el mismo El mismo top Medio de peludito Que había mostrado antes Con ese jean Que era Más que jean No es media cancan Porque era apretado Elastizado Y unas panchas ¿Se acuerdan de las panchas? Por favor Y la funda de Chanel Obviamente Yo a este le doy O sea No es terrible Está bueno Pero es un embole Un 6 Pues como que Siento que acá Como que ya me había Normalizado un poco Había como Dejado de ser tan dark Pero cuando era dark Estaba bueno Porque tenía como Algo personal Bueno Estos looks Son de un viaje Que hice a Europa Con mis padres En este caso Habíamos ido a Milán Bueno esta foto De hecho es en Mónaco Es el castillo de Mónaco Este En este viaje Yo la rompí con los looks O sea No sé Estaba viendo Gossip Girl Como que me estaba Medio inspirando en eso Y los looks Son todos medio de ese estilo Pero me acuerdo Que ese vestido Era maravillosamente cómodo En realidad Era tipo Shortcito abajo Y tenía sierra atrás Era comodísimo Con esa bufanda La misma cartera de antes Las medecitas Estaba muy bien Este segundo En el domo de Milán Ese vestido también Era precioso Todos los sabía Compraron en Bershka Era como de un morley Gris oscuro Pero me quedaba Me decía una silueta divina Era también medio Un momento kardashians Yo le agregaba la bufanda Como para darle más volumen No sé Me parecía muy bien Y lo usaba Con una remera térmica abajo Porque hacía frío Después repetimos Vestido Pero con camisita abajo Que esa camisita tenía Como Tipo Incrustaciones En las Solapitas Que era el gorre de la época Y un tapado Con bucaneras Ay no me encanta Y esta era la galería Victoria Manuel Es solo el tapado Bufanda Y la carterita Medio también Gossip Yo esos 4 looks Estaba fabuloso O sea hoy no los usaría Por un tema de colores Porque no uso tanto esos colores Pero 10 de 10 Impecable Impecable A Rocío Ahora acá Polémic ¿Qué onda? Esos antíocos de cotillón Ni idea La remera esa la sigo teniendo Es la remera que más usé en mi vida Acá tenía todo un calado Que es medio polémico Pero en la parte de adelante Era como medio Que era un G Está buena Es raro esto igual O sea Toda la imagen es rara Mucho filtro Pero le daría un 6 Por ahí Ahora vienen 4 fotos De una prueba de fotos Que hice con Mis amigas de la secundaria Que yo vivía haciendo Producciones de fotos Tipo Una amiga que tenía en cámara La agarrábamos Íbamos a sacar fotos Y estábamos 3 años sacando fotos Estas son en mi country Un fin de semana Que vinieron a quedarse a dormir Y nada Como casi Flashé medio hard rock Volví como a mis raíces Estas fotos me encantan Me parece medio polémico Nada más el corpiño De malla de abajo Pero no se nota Se nota solo en la última Pero me encantan estas fotos De hecho la tercera Fue como la foto Que usé de perfil Más tiempo Me parece divina Salía hermosa Salía como un 8 O un 9 De 10 Solo por la última Que están los de Antíoco El corpiño de malla Así tipo cruzado Que era rarísimo Y estoy en una posición Extraña Esta remera Era de complot Estaba obsesionada Tenía como una Esfinge No se como se dice Egipcia Y unas letras Medio futuristas Sejar rock Y todas las tallas Acá No me acuerdo Si creo que las tallas Se las había agregado yo Me parece que no venían En la remera Pero lo usaba todo el tiempo Estaba así tipo Medio cortada con tijeras Me gustaba eso Como desbocado Desprolijo Yo era grunge El fondo de las piñas No tengo palabras Pero el short estaba bueno Me quedaba bien A medio tiro bajo Porque no sé En ese momento Yo iba alternando Y la camisa Estaba muy buena La había comprado En Indie Style La modelaría Era medio fea Pero la camisa Estaba buena No te sé El corpiño fluo Abajo Pero bueno A este look Para mí para el momento Estaba bien Quedaría un 7 Y ahora sí Entramos en el look De mis 15 Yo no he visto Book de 15 Más sublime Que el mío Mis refes En ese momento No sé Pinterest Estaba muy obsesionada Con Gata Weybert Que era O Weybert Que de hecho Ahora nos seguimos La amo She's an icon Pero en ese momento Ella aparecía en todo Tumblr Y era argentina Entonces era como Fascinante La amaba Estaba profundamente enamorada De ella Y algunas fotos Están inspiradas Ahora verán Pero esta primera No sé Era medio tipo No pin up Pero medio como Hard Rock Con L Con taquitos Y bucaneras Ese short Lo había tenido yo misma Y le había puesto A las tachas Yo ya hacía Todas esas cosas Todo el tiempo El sombrero Es lo único que me da Que no puedo ver Y los anteojos Pero para mí Si tapas eso Está divina La foto Me la tenía muy sex Y bueno Estas fotos Son con el vestido De casamiento De mi madre Me parece que nunca He visto una foto Tan etérea Para un book de 15 Y esa corona De flores Que me la hice Con flores naturales Yo misma Estas fotos Son tipo Una peli Me parecen fascinantes Un 10 de 10 Impecable Y después tenemos Las fotos en el cementerio Con las medias Que ya hemos visto Y la campera Que ya hemos visto Polémicas Porque un book de 15 En el cementerio Pero banco Banco ¿Qué? 9 de 10 Y por último Estas fotos Son ya De una jornada De fotos Que hicimos Para el 15 De otra amiga Que fue un 15 Como medio diferente Entonces en vez De hacer una fiesta Hizo como Un book de fotos Para todas sus amigas Y una noche En el hotel Hilton De Puerto Madero Y una salida A comer sushi Fue divertido Fuimos en limosina Fue divertido Y acá Yo ya estaba Un poquito más grande Me parece que era Año 2015 Y ahí ya estaba Más full grunge Como que era El vini Medio Studded Con Con Tachitas La camisa Que también La había hecho yo Que le había puesto Tachitas La remera Que decía What people say Y el shortcito Que era Mi levy favorito Que le había puesto Todas las tachitas También Y la bandana De acá Que se usaba En ese momento No entiendo por qué O el banco Que se yo Este look La camisa Era Yo me acuerdo La tela que había encontrado No me gusta tanto El cuadrille Particularmente Pero cambiándole eso Le doy un 9 Además las fotos Salieron bien Que se yo Esa que estoy como Dando un beso de lateral Me parece re tumblr Va Va bien Pero bueno Eso es todo por hoy Esos fueron todos mis looks Entre el año 2013 Y 2015 Seguro si busco Me encuentro más Pero la verdad Que son un millón de fotos Porque yo subía todo A Instagram No A Instagram No A Instagram un poco Pero todo a Facebook Entonces si sigo buscando En el que estaba O en todo eso Me voy a encontrar Mil cosas más Avísenme si les gusta Este tipo de videos Porque tengo muchos más looks Para los cuales reaccionar Y espero que les haya gustado Les dejo mi Instagram Mi TikTok Y mi cafecito Por si les gusta mi contenido Y quieren colaborar con él Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!